Aquarius, comprometida con la promoción de un estilo de vida saludable, colabora desde hace ocho años en la realización y difusión de materiales de actividades en el área de nutrición, salud y bienestar. Este año ha centrado sus esfuerzos en ofrecer pautas de hidratación tanto a personas mayores como a la población general, en mejorar la formación de profesionales médicos y en apoyar una ingesta adecuada y en equilibrio con la práctica de ejercicio físico en niños y adolescentes. En concreto, la campaña 5 claves de hidratación, en la que Aquarius colabora con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, cuenta con una fase orientada a la formación de los profesionales y una segunda dirigida a la población general, donde a través de consejos sencillos se les recuerda la importancia de hidratarse. Además, más de mil médicos internos residentes de gastronterología, medicina interna y atención primaria han podido acceder a las jornadas de formación celebradas este año en Guimaraes, La formación es el eje principal de este encuentro. Aquarius mantendrá en 2016 su compromiso con los pilares fundamentales de la vida saludable, una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación y la práctica diaria de actividad física.